¡Suscríbete al canal! Un día mi primo de 12 años y yo decidimos acampar en nuestro patio, una propiedad compartida que se ha transmitido de generación en generación en la familia. Hay alrededor de 140 metros o más entre nuestras casas y es solo un área abierta del patio que llega a nuestros campos. El terreno total es bastante grande, debo decir. Tenemos campos, un arroyo e incluso nuestro propio pedazo de bosque. Así que, decidimos que era una linda noche de verano e íbamos a aprovecharla acampando. Tomé la carpa que teníamos en el garage de mis padres y pasamos la tarde armándola para después ir a su casa a cenar. Más tarde, ya en la carpa, a eso de las 9 de la noche, nos fuimos a dormir. Y es que afuera estaba bastante oscuro, que en realidad no había mucho que hacer, excepto hablar sobre nuestros planes para el verano. A eso de las 11 de la noche, recibí una llamada de mi entonces novia, bastante molesta por algo que había sucedido más temprano ese día. La verdad es que estaba bastante cansado, así que me llevó un tiempo entender lo que me estaba reclamando y calmarla. Una vez lo hice, estuvimos hablando por un rato, hasta que mi primo me tomó del hombro con fuerza. Pregunté qué pasaba, que estaba hablando por teléfono, pero él, sin decir palabra, me hizo darme la vuelta, encontrando una expresión muy seria en su rostro. Inmediatamente le dije a mi novia que iba a colgar. Mi primo tenía el dedo en su boca, haciendo un gesto de silencio. Viéndolo bien, parecía absolutamente aterrorizado. Mira hacia la entrada de la tienda, susurró. Volté, pero debido a la oscuridad no vi nada, así que simplemente le dije que regresara a dormir. En ese instante, escuché el sonido de alguien caminando alrededor de la tienda. Es importante recalcar lo poco probable que era que alguien estuviera ahí, a menos que fuera mi padre. Y él no es el tipo de persona que bromea con nadie. En general, estábamos bastante seguros en nuestra propiedad, ya que se encuentra a varios kilómetros de la ciudad. Y todos los que viven cerca son familiares o viejos amigos de la familia. Le dije a mi primo que guardara silencio y se quedara en su lugar mientras yo iba a averiguar quién era. Pero cuando miré por el frente de la tienda de campaña, a través del mosquitero, no vi nada más que densa oscuridad y árboles. Supuse que quienquiera que fuera, simplemente se había ido corriendo. O después de todo, se trataba de mi padre, que, en lugar de ir a hacernos una broma, simplemente se había acercado para ver cómo estábamos. Sin embargo, descubrí lo equivocado que estaba, cuando escuché nuevamente los pasos alrededor de la tienda de campaña, al volverme a acostar. Esta vez, ni mi primo ni yo nos levantamos. Dejamos que el tiempo hiciera lo suyo, escuchando cómo los pasos cambiaban de ritmo, y a veces se detenían. Sentimos que pasaron horas, y llegó un punto en el que terminé mirando hacia la entrada de la tienda, porque tenía la sensación de que me observaban. También me percaté de lo asustado que se veía mi primo, viendo fijamente hacia la entrada. Regresé nuevamente la mirada encontrando de pie, del otro lado, intentando mirar hacia el interior, lo que parecía ser un hombre delgado, de aspecto sucio y casi completamente desnudo, con grandes pedazos de pelaje percudido en algunas partes, como si vistiera las pieles de diferentes animales. Es extraño describirlo, lo sé, pero eso fue lo que vi. Sus ojos parecían brillar, como los ojos de un animal si los iluminas con una luz, pero no había nada que pudiera hacerlos brillar de esa manera. Me quedé en silencio, congelado en mi posición, mientras mi primo y yo nos mirábamos a los ojos, echando vistazos de vez en cuando a lo que estaba fuera. Tras unos minutos, el sujeto, o lo que fuera, calmada y lentamente retrocedió. Se dio la vuelta y salió corriendo en dirección a nuestro bosque. Me quedé despierto, atento a cualquier sonido que indicara el regreso de esa cosa, aunque después de aproximadamente una hora y media, terminé quedándome dormido debido al agotamiento. Cuando despertamos, inmediatamente salimos para verificar alrededor de la tienda, en busca de algo que nos indicara que lo de la noche anterior había sido un mal sueño o algo así. Pero, efectivamente, había huellas alrededor que, al contrario de lo que vimos, eran de un coyote. Lo que podría explicar la forma en que aquello se desplazaba, pero no su apariencia. Terminamos encontrando un conjunto de huellas que conducían hacia nuestro bosque, y notamos que aproximadamente a mitad de camino, desde la tienda hasta el campo, las huellas comenzaron a cambiar por las huellas descalzas de un hombre andando, con la ayuda de pies y manos. Luego, lentamente, se hicieron más pequeñas, para terminar convirtiéndose en las patas de un coyote. Después de esta experiencia, mi primo y yo tuvimos múltiples encuentros con lo que ahora creemos que eran skin workers. Aclaro que nunca había oído hablar de uno de ellos hasta hace un par de meses, cuando escuché por primera vez la historia de estos seres que me trajo a contarles la mía. A raíz de esto, mi primo y yo creemos fuertemente que, en efecto, fue uno de ellos lo que esa noche se acercó a nuestra tienda. Anteriormente, ya había oído hablar sobre skinwalkers, pero siempre lo vi más bien como la versión nativoamericana de los hombres lobo, y en realidad nunca les di mucha importancia. Hasta hace poco, cuando uno de los compañeros en mi nuevo empleo sacó el tema, mencionando que eran seres a los que había que respetar y temerles. Él es originario de Utah, así que tenía sentido. Seguro creció escuchando historias sobre esos seres, y tomaba su existencia como verídica. Como sea, no me molestaba hablar de ello, incluso me recomendó videos al respecto en YouTube. Y para tener de qué hablar el día siguiente, pasé la noche viendo unos cuantos. Eso me ayudó a entender más sobre ellos. Vivo en la zona rural de California del Sur, así que, siendo completamente honesto, no estaba demasiado preocupado por la posibilidad de encontrarme con un skinwalker, pues mi compañero de trabajo me comentó que eran básicamente seres que aparecían en otros estados. Estaría más preocupado por los wendigos si fuera tú, dijo bromeando. El resto del turno tuvimos una buena charla sobre skinwalkers y wendigos, delitándonos con lo aterradores que son. Le dije que uno de los videos mencionaba que cuanto más hablabas de los skinwalkers, ellos más atraídos se sentirían por ti. Él hizo bromas con algunos sonidos, y la plática continuó de esa manera. Esa noche llegué a casa contándole a mi esposa cómo había estado el día, mostrándole uno de los videos que mi compañero me había recomendado. A diferencia de mí, ella parecía asustada, y debo admitir que me obsesioné un poco con el tema. Me encantan las cosas aterradoras, así que no pude evitar mirarme todos los videos que encontré. Hablé sobre el tema incluso con otros amigos entusiastas del terror. Busqué más información en internet, ya saben, historias en Reddit, testimonios de personas y demás. Simplemente me sumergí de lleno en todo lo relacionado a los skinwalkers. Y fue así durante unos días, hasta que comencé a sentirme un poco cansado por el tema. Cabe mencionar que vivo en un vecindario bastante agradable, donde cerca de nuestra casa se encuentra una propiedad que solía pertenecer a la escuela primaria local. El edificio estaba en la calle de al lado, así que básicamente lo que veíamos desde mi casa era el patio trasero de la escuela o algo así. No estoy muy seguro, pues el lugar cerró hace unos 30 o 40 años, y el condado simplemente dejó que la naturaleza lo reclamara. Agrego también que frente a mi casa se encuentra un viejo cerco de alambre, separando el vecindario de un denso bosque cubierto de maleza. Con ello en mente, un par de noches después, mientras fumaba un cigarrillo, escuché el crujido de las hojas del otro lado de la calle. No me molesté en levantar la vista de mi teléfono, vivo frente a un bosque después de todo. Seguramente se trataba de un ciervo. Pronto el crujido se detuvo, pero comenzó de nuevo, y esta vez sonaba como si lo que fuera que estuviera ahí, corriera de un lado a otro a lo largo de la cerca, jadeando como un perro. Esto me puso en alerta, pues hace solo un par de meses hubo casos de rabia en mi ciudad, por lo que un perro extraño correteando a mitad de la noche, era definitivamente algo de lo que debía estar alerta. Levanté la vista del teléfono en dirección a los sonidos, mas simplemente estos se detuvieron, como si aquella cosa, el animal que estuviera ahí, se hubiese percatado de que lo noté. Forcé la vista tratando de divisar lo que era, pero aquello se ocultaba en la maleza. Sin apartar la mirada, me mantuve en mi posición por un momento, pero no hubo sonido, movimiento, nada, por lo que estaba seguro de que seguía ahí. Sintiendo un escalofrío recorrer mi columna, los videos sobre Skinwalkers llegaron a mí en forma de un nudo en el estómago. Acto seguido, sin cuestionar, apagué rápidamente mi cigarro y entré a casa. Al día siguiente, por la mañana, saqué a pasear a mi perra, una de raza pequeña llamada Honey. La creemos tanto que le enseñamos a entender cuando debía volver a casa y terminar sus necesidades. Esa mañana en particular, la llevé al frente de la casa para que hiciera lo suyo. Después de terminar, se quedó olfateando durante unos minutos en el área, antes de caminar hacia el costado de la calle y sentarse. Es algo que nunca había hecho, así que estaba un poco molesto. Tiré ligeramente de su correa, diciéndole que volviéramos a casa. Vamos, cariño, hora de volver, le dije, pero ella no se movió. Honey puede ser terca a veces, pero esto era algo diferente. Tiró de la correa hacia atrás y se quedó mirando al otro lado de la calle, olfateando el aire de vez en cuando. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba mirando exactamente el lugar donde escuché el sonido la noche anterior. Se mirizó la piel y rápidamente la tomé en brazos para volver a casa. Antes de llegar a la puerta, noté algo en el suelo junto a los escalones de la entrada. Era una de las decoraciones de Halloween que mi esposa había colgado en nuestra casa. Rosas negras de plástico con globos oculares y arañas. Los tallos eran del hambre para que se pudieran enrollar y así mantenerse firmes, por lo que era un poco difícil quitarlas. Lo que llamó mi atención fue que las flores estaban destrozadas. Algo había subido a mi porche, bajado a la fuerza y destrozado, dejándolas tiradas frente a la puerta. Mirando a los lados las recogí y tiré. No se lo dije a mi esposa, no quería asustarla más de lo que ya estaba por los videos que le mostré. Así, el resto del día transcurrió sin incidentes. Esa noche le conté a mi compañero de trabajo lo que había pasado, a lo que él mostró preocupación. Solo al principio, pues, como si no quisiera darme razones, dejó el tema de lado. En su lugar dijo que probablemente se trataba de un perro en el vecindario, y que el adorno de mi cochera había sido derribado por el viento. Su excusa no me convenció. Más tarde, mientras caminaba hacia mi puerta después de llegar del trabajo, escuché el mismo jadeo de la noche anterior, esta vez seguido por el chasquido de garras contra el asfalto. Me di vuelta rápidamente, divisando al otro lado de la calle, corriendo, a un perro que parecía un Volterrier marrón, con sarna. La calle estaba a 12 metros de la puerta, así que no pude verlo bien, aunque me di cuenta de que el animal corría sobre tres patas, porque parecía tener una destrozada. Repentinamente, aquello giró, lanzándose hacia la línea de árboles del otro lado de la calle, colándose por un hueco en la cerca. Y señalo que ese hueco no estaba ahí esa mañana. Pero, lo que es peor, fue gracias a que se dirigió hacia la maleza, que pude notar que el perro no tenía cola. Casi vomitó al verlo. Las leyendas de los Skinwalkers señalan que cuando toman la forma de un animal, siempre carecerán de cola. Traté de justificar lo que había visto. Tal vez solo tenía la cola muy corta, y no la vi porque estaba corriendo. De cualquier forma, entré a toda prisa. Mi esposa, que estaba sentada en el sofá, acariciando a Honey, al verme preguntó qué me pasaba. Caí en cuenta de que estaba pálido y sudaba frío, pero solo le dije que casi me chocaba un auto antes de llegar a casa. Ella se levantó y me abrazó, maldiciendo a la persona que casi me choca. Me preguntó también si podía sacar a Honey al baño, porque le habían asustado todos los videos espeluznantes que habíamos estado viendo, y no se sentía cómoda saliendo sola por la noche. Al escucharla, Honey se animó y corrió hacia la puerta mirándome, ladrando emocionada. Por mi parte, la miré fijamente por un momento antes de acceder. Estaremos cerca del porche, pensé. En cuanto salimos, ella trató de correr hacia la calle, a lo que reaccioné tirando de su correa para traerla de vuelta. Finalmente se desplazó hacia el borde del porche y orinó. Después, comenzó a caminar olfateando. Vamos, cariño, hora de volver, le dije. Me resopló, olfateó un poco más y finalmente comenzó a defecar. Me sentí nervioso todo el tiempo que estuvimos afuera, pero estar cerca de ella me ayudó a calmarme un poco, hasta que escuché desde el otro lado de la calle. Vamos, cariño. Indiscutiblemente, aquella fue mi voz, exactamente en el mismo tono e inflexión con que había dicho la frase. Sonaba estática, como una transmisión de radio antigua, pero definitivamente era mi voz. Honey dejó lo que estaba haciendo y se puso alerta. Me miró y ladeó la cabeza. Vamos, cariño, hora de volver. Nuevamente mi voz llamó desde el otro lado de la calle. Honey empezó a quejarse, mirándome a mí y luego al bosque, del otro lado de la calle. La levanté y comencé a retroceder hacia los escalones, sin apartar la vista de la parte de la cerca que habían retirado. Cariño, ven. La voz sonaba firme ahora, como si se estuviera enojando. Honey se retorció en mis brazos, gimiendo. No sabía si tratando de correr hacia la voz o al interior de la casa, pero no quería correr ningún riesgo. Me di vuelta y subí corriendo los escalones hacia la puerta. Mientras estaba caminando hacia adentro, me di vuelta una última vez para mirar al otro lado de la calle. Ahí, de pie en la parte de la cerca que habían retirado, estaba el perro. Sus ojos brillaban de un naranja opaco y tenía los dientes al descubierto. La cara, su cara estaba completamente mal, como el mal dibujo de un niño, con rasgos al azar. Una vez más, no le comenté a mi esposa lo que vi. Esto podría parecer el típico cliché de una película de terror, lo sé, pero realmente no quiero que pierda la cabeza. Solo le dije que había un perro extraño corriendo por el vecindario, que no sacara a Honey por la noche. Más tarde, por la madrugada, después de habernos ido a la cama, me despertó el sonido de pasos yendo y viniendo afuera de mi ventana. En contra de mi mejor juicio, me di vuelta para intentar ver lo que estaba ahí. Centré la mirada unos segundos y los pasos se detuvieron. Vamos, cariño. Tras ello, mi voz, siendo imitada por aquella cosa, gritó, rompiendo el silencio de la noche. Recé para que mi esposa no despertara, mientras aquello gritó dos veces más, antes de que lo escuchara alejarse. No pude dormir por el resto de la noche. Tras lo ocurrido, no me ha pasado nada más. Han transcurrido solo unos pocos días y estoy muy asustado. Quiero contarle a mi compañero de trabajo sobre lo que ocurrió, para que me ayude de alguna manera a deshacerme de esa cosa. Tengo miedo. No creo que haya una manera. Si alguien sabe algo, por favor, háganmelo saber. Si el video les gustó, suscríbanse, dejen su like y comentario. Su apoyo es muy importante para que esta comunidad siga creciendo. Mi eterno agradecimiento a los colaboradores del canal. Nos vemos en el siguiente video.